El 2 de mayo del 2002, narcoterroristas del bloque José María Córdoba de las FARC y paramilitares del bloque Elmer Cárdenas se enfrentaron en la zona conocida como Bellavista, entre las cabeceras municipales de Vigía del Fuerte y Bojayá. Los pobladores buscaron refugio en la iglesia, pensando que la estructura los protegería. Hacia las 11 de la mañana, los paramilitares se escondieron detrás de la iglesia y los narcoterroristas de las FARC lanzaron varias pipetas de gas llenas de metralla. Las pipetas cayeron dentro de la parroquia, causando una verdadera masacre. Cerca de 98 personas fueron asesinadas, 44 de ellos menores de edad. El lugar quedó totalmente destruido. Lo que se ha visto en el mundo es este. Es un poco el pelagir que me ha ido sin cabeza ni nada. No tiene culpa de nada, hombre. Sin tener culpa de nada es porque la violencia es así. Mata a uno que no tiene nada, hombre. Ay, Dios mío, por Dios. Este zapatito muestra a un niño. Y así como este, fueron asesinados 44 niños. Y el resto fueron las mamás que estaban aquí con los niños, refugiados aquí en la iglesia. Los dos grupos armados ilegales involucrados en el hecho fueron las FARC y los paramilitares. Un acuerdo de paz se realizó con los paramilitares, sin darles derecho político y en donde muchos terminaron extraditados y pagando largas condenas en el exterior. El otro responsable, las FARC, quien fue premiado con curules en el Senado e impunidad de estos crímenes. Al día de hoy, aún no pagan por esta masacre, que asesinó a 98 personas inocentes. Uno de los responsables de esta masacre, Benkos Biojó, quien actualmente es senador del Partido Comunes, Antiguo FARC, nunca pagó por este crimen. ¡Gracias!